El tema de El Vendamal Chiricano, Cinto y Morales Ahora si estamos a lo oscuro, no veo nada Lilia a la gente Y a mi tampoco me ven Y las mujeres me vinieron a ver a mi Y a mi tampoco me ven Oiga a la cholita bella, bella paz y me adorará Chupa ella, chupa ella, chupa ella de mi vida Chupa ella, chupa ella, chupa ella de mi vida Más que a pedirte perdón Más que a pedirte perdón Vengo ante te agradecido Pues sin duda he recibido la más grande bendición Para ti mi devoción estuvo buenos promedios También tuve mal asedios Que me ayudaste a vencer Hoy te quiero enaltecer Oh Virgen de los Remedios Agua, agua Los patrones de la cumbia Me trajeron a la calle que me mandó Sandra ¿Quién pone una lucecita ahí Para la pista? ¿Quién pone una lucecita ahí para la pista? Ay, 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 ay Quintarrita montañera Yo le insisto, oh perguero Las gracias te voy a dar De este lindo porvenir Es por dejarme venir A tu fiesta patronal Virgen tú eres tan real Que tiene entre tantas cosas Es de verso, melodiosa Que llevo aquí en esta mente Bendíceme tú esta gente Virgencita milagrosa Virgen tú eres tan real Venga, la chulita bella Bella paz y me adorara La morena Muy joven De Gianancito Muy joven de Gianancito Salí a sortear mi destino Y nunca olvidé el camino De tu santuario bendito Ante ti tienes asito Que agradecido te canta Y esta plegaria levanta Virgen pura y milagrosa Para ti son estas prosas Virgen pura Virgen santa Un santeño E un cheero el cano Derechando Derechando Yo lo toro Derechando Erechando ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! sesión y uno amarrado pues el problema oye oiga a la cholita bella, bella paz y mi adorada mi mamá vi nuestros predios, mi mamá vi nuestros predios de tu iglesia colonial su devoción era tal o virgen de los remedios y sin contar con los medios llegó a tu altar capillero y una manda le refiero cumplió con otros vecinos arrodillada al divino un día 6 de enero ¡Au! 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 Una fiesta muy grande, grande nosotros, los chagustos, los reyes de Macaraga ¡Au! ¡Au! ¡Suena la guitarra! dijo Teodoro ¡Au! 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 Morena que usted se va, déjeme algo de recuerdo Muchas gracias a Quintero que hizo este festival que vamos a celebrar Eso sí, caballeros, las damas también prefiero para decir lo excelente Y viajando por la mente que Quintero de este modo, señores, hizo todo pues gratuito para la gente Así es, así es, Lili Vamos, coñado, coñado Oiga a la cholita bella, bella paz y me adorará Gracias Virgen Remediana Gracias Virgen Remediana María Madre de mi Dios, gracias por usar mi voz y cantarte esta mejorana Gracias Divina Paisana Que nos des tu bendición A esta humilde región Y por ende al mundo entero Y tenga siempre primero esta humilde petición Música La fiesta está muy bonita La fiesta está muy bonita Vino el viejo, vino el nuevo Con esta rima, con fuego Y también las nuevecitas Mejorana, guitarrita Está en esnieste de un trigo Es un público distinguido Que la guitarra concede un aplauso Para ustedes, se lo tienen merecido Amigos y amigos, entonces vamos a darle el aplauso tremendo a los artistas Ellos se lo merecen Uno de los torrentes más bonitos A su nota musical es el torrente de Zapatero La utilizaron para sacantarle A nuestra santa patrona La Virgen de los Remedios Con el saludo cordial En invitación a todos y cada uno de ustedes Para que se unan al regocijo Vivido en el día de hoy Porque esto, si es cantadera El saludo de altura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.